En la zona de bajas emisiones de Guadalajara tienen permitida la entrada a todos los vehículos que tengan etiqueta dada por la DGT, es decir, todos los vehículos con etiqueta 0, ECO, B y C. Va a entrar en vigor totalmente, es decir, con carácter sancionador el 1 de enero de 2025. Hasta el 1 de mayo no se empiezan a meter las matrículas, pero las cámaras ya están en funcionamiento. Estamos ya trabajando en esas líneas para intentar tener un pliego de transporte público fuerte para los próximos 10 años, es decir, va a haber cambios sustanciales, también cambios, como he dicho antes, incluso en los parquímetros, donde también pasaremos a utilizar, y ya estamos utilizando casi todos más las aplicaciones informáticas, y es lógico que todo vaya atendiendo a eso, independientemente que haya otro tipo de parquímetros, o sea, todo se va a adaptar y el contrato tiene que ser un contrato mucho más amplio que el de solamente regular puntualmente una zona.